¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que usted ve? ¿Еle? ¿Puedo ganar? ¿Tú? ¿ veel a laquita? ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? ¿Ese? ¿Guerías, compas? ¿Vale? ¿Puedo ganar? Te voy a trabajar ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿de escribir esa? No, no, no. ¿Puedes ir a la señora? ¿Puedes ir a la señora? ¡Joslo! ¡Joslo! ¡Joslo, Vahel, Vahel! ¡Joslo! 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 espectacular No, no, no. ¿y suena?, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Así que las personas, nuestra nube chauvinan, en este caso ya, a Uruguay, este país para el gobierno, me han dicho que son mis hijos obviamente y a los hombres, ¿por lo que hiciste? ¿por qué te digo? ¿por qué lo dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tereto es? ¿O la entusión? ¿Esta es una mujer? ¡¿Qué te trave? ¿Qué te dove? ¿Qué te pasa, kommuniciativa? ¡¿Qué te haces? ¿Y te haces el inglés? ¡¿ sponsoredes esa mujer? ¡Pues donde te viajamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Au! 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 ¡Au ¡Suscríbete al canal! Oye mi vida con la frente a vivir así Vamos a ir yo, vamos a ir ya Oye mi vida con la frente a vivir así No te da preguntar yo No te da, te da. ¿Vale? ¿Vale o no? ¿Vale o lo tenés? ¿Vale? No, te delica. ¿Vale? Si te despojas, ¿ve? No te despojas, vamos a ir. No, te despojas, ¿viste? No, mi vida, no me creo que soymis más. Quiero ¿Vale? ¿Vale? No te das, no te das, no te das. ¡Suscríbete al canal! 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 no se está en la iglesia, no se está en la maestra. Lo que pasa. Tienes que te paren. ¿Qué es lo que te construyó enicie? ¿Arabe? ¿Por qué? Para enicie la gente que te entiende. Puedes ir a la gente, no lo sé, ¿no? ¿Por qué te puedo decir? Sí, me siento. Como te pudo hacer, te pudo dar a mi padre. ¿Te pudo hacer? Lo que pasa. No, no, y me voy a hacer esto. No, 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 no. Lo seguro, no... No, creo que me ha ido. No, no, no... No, 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 no... Es que no, 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 no... No, 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 no... ¡Ey... ¡Sea a suya! ¡Ey! ¡Ey, mi vida, mi vida! Más aquí, me hago un poco, ¿qué le compré? ¿Listo? No, 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 son mítas. ¿Qué digo? ¿Oh, Pate. ¿Eso? ¡¿Qué? ¡Listo! ¡Yo, no, no yo te voy a subir! ¡Lo sé! ¡Pate! ¡Lo he visto en el lugar! ¿Vale a ti a atascar la salida? ¡Cuándo le pido vosotros! ¿Listo? ¡Mamira, si te voy a llamar, ¿verdad? ¿Le pido, no te Це brushes? ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y te piso de Arminyá Arminyá mi que me puso me puso de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! Arapé y arapébada, Sin veréis, da lexiz guarda, Me gobariné, O L3, sajón, álda. Me, sincón, txé, Da mítxeré, Muz bismila, Uim gherúta, Sin huarú, Sin huarú, Sin gáldi, xarjú. Me, Tadon, Hac, sin txákhía, Muz dardela, Són, Udardelas Me Amnatis Tanazda Cristiunela Taulea Tuzui mamutis Ertia Discentus Me Udardelas Udardelas 3 2 3 1 Peppa 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué? ¿Qué? no, 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 no. Te vas a hablar, esas피as, no, nos voit. conducta la muerte, diva, no, 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 veamos. Veamos ¿y? Y, veamos. A-шего, a-t-a-t a-t 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 C-e-t a-t 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 a A-t-t a O-t a t-t a , o.o.o.o.o . . A-t a A-t a No, 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 no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué haces lo que te haces? ¿Esto es lo que te haces? ¿Cuál es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? El Espíritu de Dios Correcto, por la culpa es el que nos dejó el reto. ¿Qué es lo que nos da? ¡¿Qué te ha pasado con tus manos? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No te lo voy a dar. No te lo voy a dar. No me lo voy a dar. Su madre está saliendo. ¿ Mediterrá? No te lo voy a perder si. ¿Tiene que estara abajo? Deja su lado. Chau, no te lo voy a... ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no-ná! ¡Pase! ¡T sounds the spell! ¡Pase! Ollia. Amén. 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 ¿Qué es lo que me dijo? La verdad es que la gente no está en el mismo lugar. Sí, sí. Hoy es un día de no nos hemos conocido. From aquí yo creo que la gente ha visto en el mes de un mes, una vez más que se nos ha pasado, la cartera del batiz. En el mundo está bien. Y se lleve una cartera del batiz. Porque el batiz tal vez que las personas tienen un batiz. que en realidad no hay que hacer, no hay que tener un problema, como el señor Maricán, los ciudadanos de la ciudad, y a los ciudadanos. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? No te preocupes, porque no te preocupes, no te preocupes, Y me dijo que en octubre del año se le llamó al otro a los trabajadores. Ahora, en este momento, el empate de la ciudad de Tavleva. El día de la ciudad de Guzá, me dijo que la ciudad de Guzá, me dijo que en la ciudad de Guzá. Y el Záquí se le llamó la ciudad de Guzá, me dijo que la ciudad de Guzá. cómo alcanzamos un gran proyecto. Hemos aprendido a un gran proyecto, como todos los estudiantes, hasta los últimos 11 de j Daguerre. Sólo ahora es como un gran proyecto, Este lo sucio es un gran proyecto con un gran proyecto de amistad. Tienen 6 gatos de amistad, o no hay 6 gatos de amistad. Pero hay más allá de la بالediativa, hay menos tan grande y hay menos de los derechos de la terapia. pues en el día. Me dicen que a mí me gustó. De hecho, a mí me gustó la idea de esto. A veces me dijo que yo me gustó mucho. ¿No? El es el centro de la tierra. Lo que le dijo es que regresó a la hora de la noche. Esta es la droga de marzo. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cómo se puso el grupo de las dos piscinos? ¿Cómo se puso el grupo de las dos piscinos? ¿Cusina el grupo de las dos piscinos? ¿Cusina el grupo de las dos piscinos? ¿Están bien? Me dieron, pero no me dijeron que no me dijeron que no me dijeron. En el proceso de vida, el proceso de la democracia del rey, se trata de todo el proceso. Pero otros, en realidad, no es la que se dice que se hagan. Por ejemplo, el rey de los señores de la democracia. El rey de los señores de la democracia de la democracia se hagan a la compañía de la democracia. En el rey de los señores de la democracia, y no se conocen las marcas, todos los mares de la gente. La gente se le dijo, que es un país que se le dijo. El pueblo se le dijo que se le dijo que se le dijo que los mares, los policiales, los los mares, los que en los mares. Por eso, que es un país que se le dijo que se le dijo que se aprende a hacer más de 100 años, y a donde se pula a la capital de Adam�, se puso de laена de Adam. Y yo se puso de la leyón, que se puso de la leyón, se puso de la leyón. Para lo que se pagó, así como se puso de la leyón. Ahora decía que se el grupo de ustedes le dieron al pastor. Don't kill you! Ayer, pues es ayer. ¡Lexo! La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Allí en el elemento que se convcan a tocar en un MC, y ellas habían encigado a la comunidad europea. Se encontró a la comunidad comunitiva, aquí se sentía a Leneín, que venía a la traducción de los discursos, y la de los entreguentes en las comunidades. Eso empezó un empuado por el Marthal, que trató al Comercio para hacer este momento. Ayer me dijo que era una persona que me llevó a suerte, pero yo tengo que terapiado, pero el que me dijo que era la que era la Comercio de los íboles, y él es el hermano de la iglesia. El hermano de Sanjoblo es el Adamo, él es el hombre que murió, y él es un hombre que murió, y fue Sigurto en el momento, y había que se apagarle a la iglesia, porque las mujeres fueron a la iglesia como la iglesia esta, átamos, y... a los hermanos, nosotros lo llamamos a las escuelas. La gente es la iglesia y la gente ha en la iglesia. Las personas de las escuelas, Y me ha gustado que el hombre ha白izado, y de los았습니다 no se barrecer de ambos, que no hay nada que hacer lo que hacía. Las mujeres y las mujeres nowy han podido. Seguimos que el hombre está comprando, y me dijo que el hombre está comprando. Por lo que es el psíquologista, el hombre está comprando, y le dijo que el hombre está comprando, una bienvenida, sí nos clara, y no se copia todo. . . Así que ahí me hablaba todo el día que estaba en la semana del año, entonces, lo que supimos, no me ha quedado en la semana. No me ha quedado, no me ha quedado todo el día, Ahora me ha quedado con el siguiente año, y yo lo que fui a la revista de un ibero, y yo lo que fui a la victoria que dije antes, y yo lo que dije, me сказал bien, y yo me dije que no llene de nada. El biblio contribuía a mi gente, que no era lo que te sometía a la vida de las casas, pero creo que no era era un gran Simply, la gente sobre esto estaba en el cilindro, pero la gente había hecho un gran ser humano, pero alguna vez viajamos a mi mujer, y la gente era así. Por eso eso era algo que me iba a hacer, y me iba a hacer, y me iba a hacer esto para que me iba a hacer. Esto también, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.